Despertando solo en las acusaciones Me desvelo y no comprendo Desesperado por dormir de nuevo Me recuesto y me lamento Acetado por recuerdos y canciones Miro al cielo sin tu aprecio Intentando armar las piezas de este juego Yo no entiendo tu silencio Ya no aguanto más esta enfermedad La necesidad de verte aquí a mi lado Y sentirte justo aquí en mis brazos Dame un poco más Una oportunidad de demostrarte que yo puedo mucho más Y dejar de lado esto que es mi desvelo En el inmenso mundo de las fantasías Yo me pierdo y no aparezco Y desechando las ideas de mi cabeza Yo te invento en mis sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no aguanto más esta enfermedad ¡Suscríbete al canal! La necesidad de verte aquí a mi lado Y sentirte justo aquí en mis brazos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Pa-pa-pa-ra Sí